Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darle la bienvenida a este episodio de Progresando Ando que hemos creado con muchísimo cariño para ustedes con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución en diferentes áreas de su vida. Como ustedes saben, nuestra misión es impulsar ese poder del uno uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región para que juntos podamos despertar conciencia para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer todos nuestros países hispanohablantes. El día de hoy para mí es un honor estar acompañado de una persona que ha realmente revolucionado la manera en que se trabaja en el mundo de desarrollo personal Patricia Ramírez. Patricia Ramírez es una licenciada en psicología, máster en psicología clínica y de la salud tiene un doctorado en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada en el 2017 tiene un premio del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía y como una de las mejores divulgadoras en redes sociales ahora sí vamos a hablar un poquito de sus libros es increíblemente, siéntense porque hay bastantes libros que tenemos que mencionar aquí ella tiene libros como educar con serenidad, estrena optimismo, si salieras a vivir hábitos para disfrutar de una vida plena cuenta contigo, así lideras, así compites porque ellos suenan con ser futbolistas y ellas princesas esto va todo en la parte de psicología del deporte también que hablas muchísimo de eso autoayúdate, entrénate para la vida y ni les menciono las colaboraciones que Patricia tiene Patricia ha escrito en revistas deportivas, Sport Life y Marcas ha colaborado muchísimo en televisión para todos en TVE y otro punto de vista de Aragón Televisión en radio también ha colaborado con programas como Escúchate de Aragón Radio además en 2017 ha sido colaboradora de estudio de estadio ha sido colaboradora de Saber Vivir de la Mañana de TVE con el espacio Mente y Cerebro, ha sido colaboradora en Espacio de Psicología a Punto con las Dos es un programa de entrevistas y debates de la TV y podemos pasar aquí media mañana solamente listando todas las colaboraciones que Patricia ha tenido por ser una persona tan influyente en este medio ahora Patricia, de verdad que bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nada, a ti Alfredo, encantada Patricia, cuéntanos un poquito de cómo llegó Patrick, como te dicen así, por cariño a ser autora de tantos libros, a utilizar las redes sociales como un método para divulgar todo ese conocimiento que muchísimas veces nosotros ignoramos y llenar las redes sociales de tantos mensajes tan poderosos que han transformado la vida de tantas personas Bueno, pues yo llego como... mi carrera profesional son ya 25 años y yo llego a las redes sociales y a los libros por fluir yo siempre digo que yo he hecho pocas cosas forzando yo creo que todo aquello que fuerzas al final es como encorsetarte y revientas y yo he intentado muchas veces buscar la oportunidad y crear situaciones pero sin forzar y el primer libro llega fluyendo yo voy a un programa de televisión a hablar de por qué el Betis, que es un equipo aquí de primera división iba también, ya habíamos arrancado también después de vivir un ascenso y la editora que me ve en televisión comunicar pensó que comunicaba bien y enseguida me llamó y me pidió un libro que fue El Entrénate para la Vida, que ha sido un bestseller que va por... después de 10 años pues lleva 13 ediciones y a partir de ahí me meto en el mundo de los medios de comunicación yo ya colaboraba de vez en cuando pero me llamaron también del programa de televisión española de Para Todos Lados, en el que llevo ahora 8 años después de un libro vino otro, otro, otro y ya no he salido del mundo de la divulgación me gusta el mundo de la divulgación porque creo que la psicología no solamente es para aquellas personas que están atravesando un problema, de la índole que sea yo creo que la psicología es una faceta de nuestra vida que nos afecta a todos porque la psicología son los pensamientos, las emociones y el comportamiento y que si aprendemos a manejar y gestionar esta triada psicológica podríamos vivir una vida mucho más plena y más feliz entonces no hace falta tener una depresión para ir a un psicólogo muchas veces uno va simplemente por dejar ahí tu basura que alguien te la gestione, te dé otro punto de vista y yo estoy en esa parte de lo que llamo la psicología cotidiana y como hay tantas cosas en la consulta que veo que pueden servir a muchas otras personas pues cada vez que tengo así una frase que digo uy esta frase que bien le vendría a mucha gente pues la pongo en un post-it y la comparto y lo interesante de eso que dices es que es cierto muchas personas ven y lo hablábamos antes de empezar este episodio es que muchísimas personas ven la psicología como una herramienta solamente cuando tengo un problema, cuando estoy pasando por una dificultad cuando estoy pasando por algo que es muy duro para mí superar y también me encanta la manera en que tú facilitas esos mensajes que necesariamente, no necesariamente aplican cuando estamos pasando esos momentos duros de por sí cualquiera que te siga en las redes sociales ve como tú hablas del diario vivir y como nosotros diariamente tenemos que aplicar la psicología para impulsarnos a hacer ciertas cosas en nuestra vida y vivir nuestras vidas de muchísimo mejor una de las cosas que nosotros hablábamos también antes de este episodio es esa diferencia entre el psicólogo y el coach como tal que obviamente el psicólogo es una persona que es muy profesional ha estudiado muchísimos años para llegar a donde está y ahorita hay una tendencia de coaches que como hablábamos hay muchos coaches que son muy buenos también y que obviamente pueden lograr cambios en las personas pero háblanos un poquito de esa diferencia que estábamos conversando antes bueno yo con todo el respeto a los coaches yo sé que hay muchos compañeros que critican esto de una manera de veces como muy agresiva no estoy yo en esa onda pero sí creo que hay que diferenciar para los psicólogos llegar a ser psicólogos ha supuesto la gente de mi edad una carrera de 5 años no un grado ahora el grado aquí de 4 pero antes era una carrera de 5 años dos años de un máster de psicología clínica como hice yo otros dos años de doctorado en el que luego hay gente que deriva en una tesis doctoral o en una tesina más muchísimos años de experiencia en una clínica y de continuos cursos de formación los conocimientos que tú coges o aprendes durante 5 años en una carrera como son los fundamentos biológicos de la personalidad cómo funcionan todo el tema de las hormonas neurohormonas neurotransmisores en el cerebro cómo se entienden los procesos de motivación de percepción, de toma de decisiones la amplitud que nos dan de conocimiento de la historia de la psicología y de la filosofía desde los inicios cómo ha ido cambiando el pensamiento por qué se han ido transformando según qué leyes del aprendizaje o sea, todos esos conocimientos que de verdad, que no son nada sencillos hace falta años porque nos permiten comprender mucho mejor la esencia de la persona entonces, si entendemos el coaching pues como una disciplina que nos ayuda a dar una serie de estrategias prácticas para que la gente pueda cambiar bueno, pues bien pero es que hay muchas veces en que cuando tú ya pides ayuda a un coach es porque hay algo de la personalidad que también está tocado y si tú te adentras en esa parte vulnerable de una persona que te está pidiendo ayuda y no tienes la honestidad de derivar a una persona cuando realmente hay que derivarla a un psicólogo pues al final estás jugando con las emociones los sentimientos, con la personalidad de alguien y puedes hacer muchísimo daño entonces yo he visto auténticas barbaridades de coaches queriendo trabajar aspectos de la personalidad que no deberían hacerlo nunca y que ese límite de dónde empieza el coaching y dónde debería acabar a veces, aunque ellos crean que está definido parece que no lo está tanto porque ya no es la propia disciplina del coaching sino la ética de la persona que lo practica por supuesto y ahora hay cientos de miles de coaching hay un coach yo he ido hasta temas de coaching celestial que tú dices, pero esto qué es sí, sí, o sea, cosas como entonces, claro, esas personas el problema ya no es la disciplina el problema es la ética de la persona que lo ejerce y no saber poner límites y son tantos y con la necesidad de vivir de ello y de ganar dinero que hay veces que la parte económica o tu propio ego pensando que yo puedo solucionar este problema hace que te extralimites y trabajes aspectos que no tienes que trabajar a mí sinceramente si yo tuviese un problema personal siempre acudiría a un compañero porque por experiencia conozco la formación que tenemos detrás y eso no dice nada porque también hay compañeros nuestros pues que igual no son todo lo bueno es que podrían ser en su trabajo y igual hay coaches que son maravillosos y que solucionan cosas que igual algún compañero no solucionaría nunca puede ser pero me parece como un tema como muy delicado claro, pero lo importante yo creo que es eso que tú mencionas de que obviamente hay temas que los coaches no deberían ni siquiera intentar tratar porque son temas que vienen muy profundos y que necesitan una experticia que ustedes como psicólogos han trabajado y han entrenado y han aprendido por tantos años y es hacer esa diferencia de que obviamente cuando un coach te puede dar muchísimas herramientas y te puede facilitar programas para que tú logres ciertos objetivos cuando ya vamos a algo incluso muchísimo más profundo es importante poder identificar cuando está ese límite en el cual uno debería derivar a la persona a los expertos que en este caso son los psicólogos pero lo interesante de hoy en día es que me encanta ver como ahora muchísimos de tus compañeros han empezado a divulgar esta parte de crecimiento personal de otra manera que anteriormente solamente para uno hablar con un psicólogo tenía que ir a un consultorio hoy en día vemos toda esa formación toda esa experticia que tienen tus compañeros y tu persona las personas que te siguen en las redes sociales y como comparten ese conocimiento desde el punto de vista de la psicología a diario como lo comentabas tú anteriormente mira yo creo que los psicólogos cometimos un error en general y es que claro cuando tú estudias tantos años y tienes ese conocimiento tú te sientas te trata una mesa y adoptas una labor como muy rigurosa y muy seria y a veces la psicología no ha sido todo lo práctica que tenía que ser y ahí es cuando entra el coaching que convierte de una forma demasiado fácil y menos rigurosa cosas prácticas que los psicólogos han hecho yo creo que la psicología se ha dado cuenta ahora y está tratando de devolver mucho más prácticas todos esos experimentos e investigaciones rigurosos que vienen desde la universidad y ahí nos estamos adaptando esa es un poco la carrera que yo creo que ganó el tema del coaching pero claro tú hay cosas que las puedes facilitar y otras cosas que no porque no tienen forma de facilitarse y ya está y tienen que tener su proceso y aquel que quiera hacer la dieta del alcachofa y perder tres kilos en una semana sabe que va a haber un efecto rebote y a lo largo del mes siguiente lo va a pillar pues con esto pasa un poco lo mismo que no hay un camino fácil para llegar a una serie de cambios que tú quieres que sean estables en tu vida y esto tenemos que tener mucho cuidado estoy totalmente de acuerdo contigo sabes que he estado siguiendo mucho tu trabajo y de verdad que hay varios artículos que me han impactado uno de esos artículos que tú escribiste que me pareció bien poderoso compartir con nuestra audiencia el día de hoy es la ganancia de ser incoherentes de alejarnos de esas malas compañías obviamente cuando uno empieza a leer el artículo uno pensará en esas malas personas que a veces están en nuestro camino y nos dan malos consejos pero no realmente aquí tú te refieres a uno mismo a uno mismo a uno mismo a todos esos pensamientos que uno tiene y que uno mismo se sabotea a la hora de obtener ciertos objetivos hablan un poquito de más porque me pareció súper interesante ese artículo claro hombre ser incoherente a veces tiene una ganancia que es la comodidad cuánta gente hay diciendo es que yo quiero comer menos es que yo quiero perder peso es que quiero tener una vida más activa es que quiero que me baje el colesterol es que quiero llevarme mejor con la gente es que quiero ser más paciente y luego le preguntas ¿y qué estás haciendo para todo ese quiero, quiero, quiero? la gente entre el deseo y el logro en medio está la acción tú tienes que intervenir y tú tienes que ser protagonista de tu cambio entonces esa primera fase en la que tú deseas algo es maravillosa pero para poder convertir tu deseo en un objetivo de alguna forma tenemos que dejar de hablar con la voz cómoda entonces es incoherente claro es incoherente que tú desees bajar el peso y te sientes delante de un donut y te lo comas entonces ¿qué está ocurriendo ahí? pues ahí lo que ocurre es que nuestro cerebro está configurado para ahorrar energía cuando nosotros vivíamos en las cavernas tu cerebro no podía estar todo el día pensando en tener autocontrol porque realmente necesitábamos energía para atrapar a la gacela a comer y estar una semana con la tranquilidad que ya teníamos comida y eso ahora lo seguimos manteniendo a pesar de que ahora la gacela está bien empaquetada en los supermercados y no tenemos que correr detrás de ella no nos damos cuenta que ahora ya no necesitamos ahorrar esa energía en el sillón y que sería mucho mejor salir a correr y desgastarla pero nuestro cerebro nos sigue diciendo quédate a descansar con lo bien que estás en el sillón y cómo vas a renunciar a este donut si la vida son dos días y si luego si mañana te mueres entonces el cerebro nos boicotea buscando una vida más fácil porque el cerebro lo que quiere es que tú te quedes ahorrando energía por si mañana tienes que ir a por la gacela él no sabe que la gacela ya no está él sabe que lo inteligente es que si ahora puedo ahorrar ahorro energía y que si mañana tengo que gastarla tengo acumulada pero él sabe que mañana no tengo que gastarla en nada y es increíble como nosotros estamos programados en estas programaciones ancestrales de cuando nosotros teníamos que hacer ciertas cosas pero ya no lo teníamos que hacer y tú das un gran ejemplo por ejemplo cuando los domingos en la mañana tú tienes una tradición de ir a nadar siempre y tú pasas por ese proceso de conversación que lo que realmente me llamó muchísimo la atención es que independientemente del nivel de conciencia que uno tenga del nivel de conocimientos que uno tenga de la cantidad de personas que uno haya ayudado uno también es humano y uno pasa también por todas esas conversaciones claro yo soy humana y yo cuando me levanto el domingo por la mañana digo penuda pereza ir ahora a nadar pero claro yo tengo ahí las dos alternativas o ser incoherente a pesar de que deseo ir a nadar porque sé que me sienta bien y luego me voy a alegrar y escuchar a mi voz o decidir no hablar con ella la primera pregunta es ¿por qué no podemos hacer cosas a pesar de que no tengamos ganas? ¿es que hace falta la motivación para todo? no cuando uno no tiene motivación tiene que tirar de responsabilidad y yo creo que lo responsable es que yo vaya a nadar pues porque estoy cuidando de mi salud física y mental y para conseguir esa responsabilidad tengo que dejar de hablar con la voz cómoda la voz cómoda me dice quédate ¿dónde vas? entonces mientras la voz habla yo actúo en una dirección contraria y soy incoherente con mi voz y cojo me pongo el traje de baño me pongo el chándal me meto en el coche y cuando me veo en el coche digo pues que ya no te queda más remedio que ir o sea es que ya estás aquí y cuando estoy en el gimnasio digo ¿y ahora qué vas a hacer? ¿no vas a entrar? digo pues entra y de repente me veo tirándome a la piscina y digo ¿pero yo qué hago aquí? sin ganas pero ya me veo nadando exacto es como no hacerte caso a ti mismo y tú llevas eso incluso a otro nivel porque y me encantó el ejemplo que das en ese artículo porque hay muchas personas que obviamente sufren con eso que tú dices que el respeto que te tengan los demás realmente pasa por el respeto que te tengas a ti mismo ¿no? sí y hablas un poco de las decisiones o cambios que a veces nosotros debemos tomar en la vida que puedan afectar a otras personas y nosotros salimos a pedir consejos en relación a eso y uno de los ejemplos más claros que tú das es cuando hay una falta en la relación cuando ya la relación no está funcionando todo ese proceso que nosotros llevamos como para salir de una relación que ya nosotros sabemos que no funciona y una de las cosas que tú comentas allí es que mira el que quiera estar contigo que esté y el que no quiera estar no lo haga pero de verdad que me interesó muchísimo ese proceso en el cual tú tú llevas a las personas que te siguen de que uno no puede esperar cumplir las expectativas de otra persona porque si uno vive de esa manera vas a ser muy infeliz llevando ese tipo de vida claro mira tenemos una vida no sé cuántos años pero tenemos una vida y la vida no tiene un ticket regalo o sea tú cuando vas a comprar te dan un ticket regalo por si la camisa te queda mal pero tú no puedes ir a devolver tu vida y decir mira dime otra que hasta ahora no lo ha aprovechado bien eso no lo tenemos entonces o vivimos la vida con coherencia y nos rodeamos de la gente que nos gusta salimos con la pareja con la que disfrutamos educamos a nuestros hijos en los valores que queremos y nosotros vivimos la vida según nuestras decisiones o nadie lo va a hacer por nosotros cuando tú sales con una persona de la que te enamoraste pasaste un tiempo maravilloso y de repente ves que ya no tienes nada en común y que puede ser que ni con una terapia de pareja eso tenga solución lo más honesto es poner fin a una relación por respeto a ti mismo y por respeto a la otra persona porque hay mucha gente que dice pero es que le voy a hacer daño estás ninguneando la capacidad de reacción de la otra persona que puede ser que tú creas que no va a ser nada sin ti que eso ya me parece lo más egocéntrico del mundo no es que si la dejo se va a hundir no oye espérate déjala y puede ser que sí que pase un duelo pero que luego sea mucho más feliz de lo que era contigo o lo otro que la gente se dice es que no voy a conseguir nadie como esa persona claro para que la dejas exactamente si realmente crees que no hay ninguna persona como esa pues trata de volver a enamorarte pero cuando uno empieza a plantearse es que creo que esto no funciona es que no funciona porque nadie en una relación que funciona se plantea si funciona o no funciona deja que fluya porque funciona así mismo y tú comentas algo allí que en muchos casos nosotros tomamos la posición felpudo o la posición alfombra como que bueno no tomamos la decisión y dejamos que nos pisoteen que nos pisoteen claro hablarnos un poco más de eso claro dejamos que nos pisoteen cuando bueno primero para dejar que se pisoteen tú tienes que tener una muy baja autoestima y tienes que quererte poco y dejamos que nos pisoteen porque también es una forma de evitar el conflicto y de no tomar decisiones y de seguir ahí en nuestra zona cómoda bueno pues esta gente felpudo al final lo que hace es vivir para los demás piensa que haciendo renuncias personales van a conseguir que los quieran más evitan el conflicto a toda costa se sienten inseguros y lo que no se dan cuenta es que generan en la otra persona una sensación de si tú te faltas el respeto a ti misma es que yo también te lo puedo faltar en esas situaciones tú no puedes sentar un precedente de este tipo porque si tú evitas el conflicto no dices que te apetece no tienes marcados tus innegociables la otra persona se cree con derecho a seguir repitiendo ese tipo de relación que tiene contigo yo creo que el respeto de los demás pasa porque tú te respetas a ti mismo y se vas a poner esos límites a la persona y para la otra parte de la pareja no pensemos que la otra parte de la pareja es un tirano o una tirana que se aproveche de esta situación puede ser que sí pero no siempre es así la otra parte de la pareja a veces se ve en una situación en la que termina decidiendo por el otro cuando no le apetece termina teniendo siempre la iniciativa y al final uno dice bueno pues esto no es un camino que estemos recorriendo en paralelo esto es un camino que estoy haciendo yo solo y me cuesta tirar del carro y eso también nos lleva a desenamorar y a decepcionarnos con la persona porque tú quieres un compañero de viaje no una marioneta que tengas la sensación que sin querer la estás manipulando y es bien importante como conversábamos antes que en la relación existen lo que son negociables y lo que no es negociable y yo creo que no solamente en la pareja también es en cualquier área de nuestras vidas en cualquier relación que nosotros tengamos es importante que uno entienda cuáles son sus valores de lo que es negociable y lo que no es negociable sí, yo creo que primero hay que tener clara nuestra escala de valores qué tipo de renuncias podemos hacer y cuáles no y cuando tú sientas un precedente en cualquier tipo de relación de pareja o de amigos la gente ese precedente se lo toma ya como algo estable y a partir de ahí se convierte en algo regular entonces para ti lo que no es negociable no es negociable no cedas hoy en nada porque si tú sientas esa base luego se va a repetir te pongo un ejemplo en el control o en la violencia machista en el que él te puede decir oye, ¿dónde vas con esa falda tan corta? y tú entras a casa y te la cambias y por dentro estás pensando bueno, es que todavía no me conoce no hay confianza no se da cuenta que yo soy una persona leal que no quiero ligar con nadie ya cambiará luego la gente no cambia o sea, si para ti tu forma de vestir es importante y aunque no lo sea el que alguien te pida que la cambies tiene que ser un innegociable tú no puedes sentar ese tipo de precedentes porque luego se convierten en reglas en la pareja entonces mucho cuidado pensando que la gente va a cambiar cometemos un error enorme ya es un mal inicio en una relación la gente no cambia bueno, puede ser que alguien cambie pero porque encuentre una motivación intrínseca de querer cambiar pero no que lo haga por ti si tú crees que alguien te va a querer tanto como para cambiar su forma de ser te estás equivocando eso es muy interesante y es una de las cosas que yo le comento muchísimo a mis amigos a mis amistades y las personas que me piden consejos es que la gente siempre va a llegar hasta donde tú le permites que esas personas lleguen que si tú dejas que esa persona te grite la primera vez y la persona sabe que te puede gritar si tú dejas que la persona te levante la mano la primera vez o te dé una orden y tú la sigues obviamente ya sabe esa persona que puede llegar hasta allí y entonces la resistencia viene cuando tú llegas a un momento que te das cuenta y tú dices oye, pero por qué me estás gritando o por qué me estás dando este tipo de órdenes de esa manera o por qué me hablas de esa manera y tú tratas como de empujar de vuelta y poner a esa persona donde debería estar desde un principio y ahí es donde comienzan también las discusiones porque cómo te atreves tú ahora que yo te gritaba antes y ahora no me dejas que te grite claro, pero es que ahí ya ha pasado la fase de enamoramiento entonces tú durante los dos o tres primeros años le permites a la otra persona según qué licencias porque estás tan enamorado o tan enamorada que piensas bueno, que ya se le pasará que ya cambiará a lo que decíamos antes y luego la gente no cambia y cuando de repente a ti se te ha pasado un poco tu nivel de enamoramiento y esas cosas te empiezan a molestar de verdad ya no te gustaban al principio pero ahora te empiezan a molestar de verdad y trata de cambiarlas ahora es tarde porque la persona se ha acostumbrado a comportarse así contigo entonces ahí tienes una conversación muy seria y muy madura para decirle a la persona mira, lo siento esto me molestaba antes nunca te lo dije o porque tenía miedo a perderte o porque había otras cosas que me compensaban mucho más y ahora no las soporto y la otra persona se compromete a cambiarlas o lo mejor es que empieces a pensar en romper esa relación porque va a ser muy difícil que la otra persona deje de hacerlo y tú dices que para dar cambios hay que ser muy valiente obviamente claro porque para dar cambios tienes que hacer renuncias y tienes que vivir un duelo y hay pérdidas entonces cada vez que tú haces un cambio en tu vida haces una renuncia o una pérdida a otra cosa y para eso hay que ser valiente para eso hay que ser muy valiente y de la misma manera tú cierras ese artículo cuando comentas de que dices no comuniques tus decisiones pidiendo permiso porque a veces nosotros nos comunicamos con las personas mira estoy pensando en hacer esto como pidiendo permiso sino simplemente cuando ya tú has decidido algo da la noticia informando a la persona mira pensé esto y esto es lo que voy a hacer claro cuando mira pedir una cosa es pedir opinión y otra cosa es pedir permiso pedimos opinión y yo creo que es importante pedir opinión porque cuando tú estás planteando tomar una decisión lo haces desde tu memoria tus experiencias tu prisma tu valor tus valores y es una es una información muy sesgada entonces contar con la opinión de otras personas que piensan de forma distinta nos puede abrir los ojos y darnos cuenta de obstáculos o de beneficios que nosotros no contemplamos una cosa es pedir información y tener un abanico de posibilidades en el que tú solo no caerías y otra cosa es verte condicionado o presionado ante la opinión de los demás la vida la vas a ir tú y luego no vas a pedir a nadie que venga a vivir las decisiones que ellos tomaron por ti cada uno va a seguir viviendo su vida entonces si la gente no va a vivir luego tu vida por ti ni va a sufrir las consecuencias de esas decisiones es mejor que te equivoques tú solo para que no tengas que pedirle responsabilidades a nadie que no la van a atender entonces tú tienes que vivir tu vida y hacer tus elecciones con tus triunfos y con tus fracasos y responsabilizarte de ellos pedir opinión para tener otra opinión que contemplar está genial vivimos en una comunidad y hay gente que opina de una manera que nos puede enriquecer pero no para que condicione nuestra decisión así es y para que nuestra audiencia tenga una idea de los diferentes estilos que tú tienes como para considerar las personas y las cosas que hablas yo te comentaba que una de las cosas que realmente pasa hoy en día pero que nadie habla y mucho menos he escuchado yo ningún psicólogo hablar de este tema y me dio muchísima risa cuando lo vi en tu blog es que tú hablas de la relación esta que ahorita está de moda y que se llama a mi novio o follamigo o amigos con derechos o amigos con beneficios y que muy pocas personas hablan de eso y tú realmente lo llevas como a otro nivel tú das 10 consejos para tener una relación sana de a mi novio o follamigo mire la palabra follamigo yo la escuché porque tengo 4 adolescentes entonces no es una palabra de nuestra generación pero vamos está tan integrada en la sociedad que la RAE que es el diccionario de la lengua española pues lo recoge como aquella persona que mantiene una relación más informal y de menor compromiso que un noviazgo bueno pues el follamigo o amigobio es esa persona con la que tú puedes tomarte un café puedes tener relaciones sexuales pero que no tienes ningún compromiso más con el que tendrías una pareja como puede ser el compromiso o fidelidad o guardar esa osa lealtad son esos amigos con derecho a roce sinceramente hay un estudio de la Society for the Scientific Study of Sexuality que dice que que este tipo de relaciones tienden al fracaso ¿por qué? porque siempre hay una de las dos partes que termina medio enganchada a la otra hay que ser muy 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 maduro emocional sexual socialmente hablando y tener las ideas muy claras para que esa relación no derive en algo más o que tú quieras que derive en algo más y luego retroceder por eso yo escribía esos 10 consejos porque tanto le oí este concepto a mis hijos que pensé de esto hay que escribir algo porque yo ya veía con mis hijos que algunos compañeros suyos que mantenían este tipo de relaciones pues siempre hay alguno que sale perdiendo y lo interesante de esto es que bueno que das 10 consejos que son muy útiles y entre esos 10 consejos que vamos a estar revisando aquí tu primer consejo es que compartes amistad y sexo no compartes un compromiso háblanos un poco más de eso claro esto quiere decir si tú tienes una relación de folla amigo significa que tienes una relación en la que no puedes controlar a la otra persona no puedes no puedes pedirle explicaciones con quién sale ni cuándo entra ni puedes estar mirándole su última conexión al whatsapp ni pedirle explicaciones porque ayer me dijiste que ibas a que no ibas a salir y al final me enterado que saliste es una relación abierta y libre en la que cada uno puede hacer con su vida lo que realmente le apetezca y para eso hay que tener muchísima madurez emocional como decías anteriormente y por eso nos llevas al consejo número 2 que es despídete de los celos claro cuando tú decías tener una relación de folla amigos es porque tienes ganas de tener varias relaciones a la vez ¿no? o porque te gusta esa persona pero solamente para ese tema entonces una persona que mantiene este tipo de relación pues no le importa que te doy contigo mañana con otra si tú eres celoso cada vez que quede con otra persona se lo vas a reprochar y ya nos hemos cargado ese tipo de relación abierta o sea que los celos es algo que no puede ¿vale? es una de las reglas que se contempla en este tipo de relación no puede existir ese sentimiento de posesión como que tú eres mío porque entonces no estarías en ese tipo de relación exactamente porque la persona no es tuya así mismo es tuyo el momento en el que tú has quedado con esa persona el momento no la persona es tuyo el momento en el que vives la experiencia sexual el café que te tomas pero no lo es la persona bueno realmente las personas no somos nunca de nadie aunque tengamos una relación de 30 años no somos de nadie somos de nosotros pero en este caso no existe el compromiso como tal y uno debería entenderlo de esa manera y ahí nos llevas al consejo número 3 que si tienes a mi novio amigo con derecho o folla amigos para no estar solo realmente si estás solo cuéntanos por qué pues mira hay muchas personas que mantienen una relación porque ¿qué hago yo aquí solo viendo ahora la tele? pues voy a llamar a fulanito por evitar la soledad ¿no? por evitar el sentimiento de soledad estas relaciones se tienen para disfrutar y se relacionan se tienen cuando a las dos personas os apetece compartir un momento juntos pero no por evitar un sentimiento de soledad porque cuando tú haces algo por evitar un sentimiento de soledad sigues estando solo o sea que no podemos estar con personas por evitar tenemos que estar por crear algo que nos guste y que disfrutamos pero y cuando a los dos les apetezca uno tiene que aprender a convivir con ese sentimiento de soledad y saber gestionarlo solo así mismo el consejo número 4 que nos dices es también muy importante dice no te engañes ceder ante la relación de folla amigos no hará que luego se enamore de ti sí decíamos antes que la mayoría de estas relaciones terminan fracasando porque hay una de las dos personas que se engancha y hay muchas veces en que la otra persona nos gusta mucho y la otra persona nos dice mira yo no quiero ahora una relación estable yo no quiero un compromiso yo de vez en cuando tener un bueno pues un encuentro amoroso pues no me importa y a ti que esa persona te gusta y que estás enamorada pues cedes y dices bueno pues vale perfecto pensando muchas veces que a ver si se da cuenta que soy maravilloso o que soy maravillosa a ver si se termina enamorando de mí y esto avanza un poco más si tú te metes en ese tipo de relación teniendo unos sentimientos más profundos lo normal es que vayas a sufrir porque si la persona te ha dicho que no quiere un compromiso no quiere un compromiso por mucho que tú quieras que el otro abra los ojos y se dé cuenta de que se está equivocando no teniendo algo más contigo entonces si a ti te gusta la persona de verdad no mantengas relaciones sexuales con esa persona porque genera un vínculo muy íntimo y muy afectivo y vas a terminar sufriendo mucho más claro o cuando generes ese vínculo simplemente ahí es donde tomas la decisión de qué es lo que vas a hacer y por eso tú dices en el consejo número 5 no pidas lo típico de una pareja exactamente en una pareja que pedimos compromiso lealtad conversaciones largas empatía rato que no ten los buenos días que no ten las buenas noches romanticismo que la persona te apoye cuando tienes un problema que no que no es tu pareja incluso a veces no es tu amigo solo es una persona con la que tienes sexo nada más o sea no trates de pedirle cosas que no le tienes que pedir porque al final estás buscando un vínculo más profundo que en esa relación de pareja no existe y de ahí nos llevas entonces al consejo número 6 si te rayas rompe si en el momento en que tú empiezas a darle más vueltas y a decir ostras que gusto estoy a mí esta persona me está gustando rompe primero habla con la otra persona porque puede ser que la otra persona atraviese por lo mismo oye que yo me estoy enganchando a la relación y estoy sufriendo y la otra persona te dice pues mira yo también ah pues vamos a intentar algo pero si la otra persona te dice mira yo lo siento no quiero un compromiso sal corriendo porque vas a terminar enamorado y cuanto más quedes con esa persona más vas a sufrir muchas veces lo hacemos por decir ostras pues lo único que tengo con esta persona es sexo pues por lo menos tengo sexo pero quedarte con esas migajas va a hacer que tú te enganches cada vez más y que el sufrimiento sea mayor así mismo pero de la misma manera que nos das consejos por un lado también nos das consejos por otro lado ya que estás en ese tipo de relación recréate y disfruta en la cama exacto ya que hemos quedado para esto vamos a aprender ¿no? aquí lo que se trata es de que esto es algo que vamos a disfrutar el sexo en sí es algo que se disfruta muchísimo y que es algo muy placentero y que es el momento incluso de aprender esta persona que me puede enseñar que experiencia puedo coger que podemos innovar vamos a vamos a lo que vamos si hemos quedado para esto vamos a disfrutar esto ¿no? pero es muy importante porque nos dicen en el consejo número 8 de que para que eso se mantenga de esa manera uno tiene que tratar de que la relación sea sincera no caernos a mentiras háblanos un poco más de eso exacto tú has quedado en una relación en la que no tienes compromiso en la que no hay una fidelidad en la que no hay nada más hemos quedado para lo que hemos quedado si en algún momento tú tienes que quedar con otra persona no engañes a la persona si tú estás engañando a la persona es porque ya crees que detrás hay algo más si tú el viernes no tienes ganas de salir de mira yo hoy no voy a salir porque no tengo ganas pero si has quedado con otra persona dilo mira lo siento he quedado con otra persona o sea es una relación abierta en la que tenemos que ser sinceros en la que no hay compromiso y en la que entonces se podría hablar con naturalidad sin que haya esos arros que decíamos antes de lo que tú vas a hacer con tu vida exacto y se complica justamente cuando empiezas con las mentiras cuando tratas de no hacerle daño a la otra persona y en realidad si terminas haciéndole más daño a la persona porque la persona se da cuenta de esas mentiras y ahí es cuando se empieza a dañar ese tipo de relación otra cosa que tú comentas es que bueno si estas relaciones son muy chéveres y todo pero es muy importante que no sean con los ex con los ex no con los ex no porque hay una parte hay uno de los dos ex que sigue enganchado o que le gustaría volver a recuperar la relación y cuando tú tienes relaciones sexuales con los ex pasa como lo que decíamos antes que hay uno de los dos que piensa por lo menos lo tengo en la cama o por lo menos la tengo en la cama pero no se da cuenta que la persona que ha roto contigo lo normal es que no vola contigo aunque tú cedas a esa relación amorosa y como ex que seguramente ya has pasado una parte de tu duelo volver a abrir esa herida va a hacer que nos cueste mucho más recuperarnos de esa relación que ya está rota entonces si hay alguien con quien no te tienes que acostar es con tu ex salvo que los dos estéis pensando oye que hay algunos ex que se han vuelto a casar exactamente he visto casos de eso claro salvo que estéis pensando los dos en esto pero si hay alguien con quien no tienes que tener sexo es con tu ex porque ya lo superaste y es como volver a abrir esa herida exactamente y volver a pasar otra vez una vez que haces eso te vuelves a ilusionar si se ha acostado conmigo igual es que está pensando y empiezas a montarte una película tú solo pensando que la otra persona va a venir a recuperarte y te va a costar mucho más salir de ese duelo así mismo y es más fácil que te enganches y finalmente tu último consejo para este tipo de relaciones es que si estás a gusto disfrútatelo si mira la gente joven esto lo tiene muy claro pero las personas de una edad como la que puedo tener yo en torno a los 50 o a los 60 este tipo de relación son pues son distintas o sea no nos han educado para esto de repente tú te ves con 50 con un amigo obvio cada uno en su casa de vez en cuando nos vemos y tú te puedes sentir culpable puedes pensar que estás haciendo las cosas mal que esto no es lo que se esperaba de ti y empiezas entonces a tratarte mal incluso a juzgarte entonces oye disfruta tienes una edad además como para vivir la vida de una manera como muy independiente y muy abierta si has decidido tener esta relación y estás a gusto disfrútala apaga ese piloto automático que te está juzgando y si luego no es el tipo de relación que quieres porque quieres algo con más compromiso dilo y busca una persona que te pueda dar lo que tú necesitas pero ya que has decidido esto olvídate la verdad que ese blog de todos los que leí también me encantó muchísimo por esa libertad con la cual tú te expresas en un tema que normalmente nadie habla yo jamás había visto un artículo donde se hablara de 10 consejos de cómo puedes llevar una relación de follamigos o de amigos con derechos ni nada de eso y tú cerraste el artículo con lo que es muy importante que es un consejo para los padres para los padres que ahorita están escuchando este tipo de cosas y se escandalizan ¿qué le dices tú a esos padres? pues que que se escandalicen o no se escandalicen no va a hacer que sus hijos dejen de mantener este tipo de relaciones entonces yo creo que los padres tenemos la obligación de crear un clima de confianza en casa como para que se pueda hablar de esto los padres podemos educar en valores pero no podemos condicionar la vida de nuestros hijos y si tú le dices que esto está mal que es una barbaridad o como yo he oído aquí una madre decirle a su hija es que tú eres una guarrilla claro cuando tú le dices eso tu hija no te va a volver a contar nunca nada más porque tu hija piensa que su madre que su madre el concepto que tiene de ella es poco menos que una prostituta cuando seguramente su madre no tiene ni idea de cómo son las relaciones actuales entre ellos yo puedo educar en valores y decir oye ten cuidado porque te puede dejar una consecuencia emocional si estás enamorada no caigas en esto piénsatelo dos veces quieres que lo hablemos quieres que te dé mi consejo lo que sea pero lo que no puedo hacer es juzgar a mis hijos por esas decisiones que están tomando porque no las voy a cambiar no los voy a proteger y lo que voy a hacer es alejarlos de mí y perder esa confianza para que algún día en que lo necesiten me puedan pedir ayuda y de ahí no te das cuenta que estás cerrando los canales de comunicación con tus hijos porque como tú ya tus hijos no se van a comunicar contigo y no te van a querer contar estas cosas no porque no se quieren sentir juzgados así mismo y es cuando los padres tienen que tomar una decisión si pueden ser amigos de sus hijos pero para ser amigos de sus hijos tienen que tener esa confianza esa libertad de hablar de todo tipo de temas incluyendo este tipo de temas exactamente aunque no te gusten aunque no te gusten mira Patricia de verdad que este este episodio de Progresando Ando ha sido súper interesante hablamos de dos temas un tema que que es bastante serio que es ese ese saboteo emocional y esa mala compañía que a veces son nuestros pensamientos y nos impide nos impide conseguir nuestros objetivos nos impide conseguir nuestros objetivos nuestro peor enemigo es por un lado el crítico interior que tenemos que nos dice siempre que las cosas podríamos hacerla mejor y la voz cómoda que busca que no avances porque estás en tu zona de confort así mismo y cuando la llevas a otro nivel del punto de vista que te quedas en una relación que no deberías estar justamente por estar escuchando esa voz cómoda por evitar esos conflictos y esas cosas súper interesantes y pasamos a otro tema que nadie habla que es el de follamigos y el de amigos con derechos de verdad que esto ha sido bien refrescante para nosotros y yo sé que para nuestra audiencia también lo van a disfrutar bastante ¿algún consejo? ¿alguna última palabra que quieras darle a todas estas personas que nos escuchan? bueno que yo creo que muchos de los cambios que estamos viviendo con la gente joven los tenemos que aprender a normalizar y que tenemos que dejar de juzgar que la mayoría de la gente dice eso no lo haría en mi vida y de repente dentro de cinco años te ves ante una situación juzgamos a los amigos que se separan porque uno ha sido desleal o ha sido infiel juzgamos a los hijos porque toman según qué decisiones y sin darte cuenta tú luego te ves en una situación similar y dices ¿y ahora qué? o sea deberíamos juzgar mucho menos las situaciones que viven los demás estar para dar amor incondicional y por supuesto decirle a la gente mira yo no pienso como tú pero lo voy a respetar pero tú no puedes tratar a tu gente alrededor solamente según tu escala de valores y decidir lo que está bien y lo que está mal de lo que ocurre alrededor porque no sabes las vueltas que va a dar la vida si tú te vas a ver alguna vez en una situación similar y yo creo que si a nuestra edad muchas de las parejas que hemos tenido hubiesen sido tan sinceras como hoy en día son los jóvenes cuando te dicen mira yo solo quiero ser un amigo obvio nos hubiésemos protegido de muchos daños y muchas relaciones equivocadas en las que nos hemos metido porque la gente era tan cobarde que no se atrevía a decirte la verdad no quiero tener un compromiso contigo o no me gustas lo suficiente y eso nos hubiese permitido tomar decisiones más acertadas respecto a relaciones que hemos tenido mire es muy interesante y muy poderoso su último consejo no pensemos que el amigo obvio de ahora el amigo obvio también estaba hace 50 años pero no lo decían pero no se hablaba no se hablaba y lo último con lo que cierras que es bien importante es nunca jugues a las otras personas por lo que tú dejarías de hacer o lo que tú harías porque todo es diferente lo que tú crees que harías hoy pero estoy segura que dentro de 5 años lo que tú has juzgado hoy de repente se te presenta de una manera que ya no lo ves tan mal entonces seamos muy cautos porque nos encanta ir dando lecciones por la vida a todo el mundo de cómo es la vida perfecta y nosotros vamos a cometer esos errores dentro de 5 años o dentro de 10 así mismo me encanta esa manera de cerrar el podcast de verdad que esperamos que hayan disfrutado de este episodio y los invito como siempre a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú pienses que este mensaje que aquí compartimos pueda ser transformador y de esa manera juntos podamos colaborar con el progreso y evolución de todas estas personas muchísimas gracias gracias